muy buenas cocineros y cocineras vengo hoy con una receta especial para este san jordi para hacer un postre riquísimo bueno lo puedes tomar como desayuno merienda postre cuando queráis en cualquier momento del día venir que os enseño estos ingredientes para hacer unas rosas de manzana que os queden bien bonitas bien pues para hacer las rosas de manzana vamos a necesitar nada un poquitín de harina que nos va a servir para en nuestros moldes enharinar un poquito que no se nos pegue el hojaldre necesitaremos para hacer unas seis rosas 250 gramos de hojaldre es decir sólo una placa de hojaldre un chorrito de zumo de medio limón mermelada debe utilizar mermelada de melocotón puedes utilizar cualquier otro tipo de mermelada que sea de un color así clarito pues no sé de mango de albaricoque no sé de lo que prefiráis un poquito de canela dos manzanas vale tipo así rojas yo os recomiendo que sean manzanas rojas necesitamos azúcar glass o azúcar normal como prefiráis y yo aparte tengo por aquí que voy a utilizar vamos a darle un poquito aquí de vida a estos sprinkles que viene a ser como una especie de piruleta machacada pero voy a utilizar en lugar del azúcar muy bien pues vamos a dejar que se descongele nuestra placa de 250 gramos de hojaldre sólo una placa la vamos a dejar descongelar y vamos a empezar a trabajar con ella una vez se haya descongelado y la masa de hojaldre se anda para moldear mientras se va descongelando nuestra placa de hojaldre lo que voy a hacer también es preparar las manzanas tenemos que lavarlas no las vamos a pelar no 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 prohibido pelarlas porque la piel a nuestras rosas una vez tenemos las manzanas lavadas que las hemos mojado aquí bajo el grifo para quitarles un poquito del polvo para tenerlas bien limpias vamos a coger un boy estupendo aquí vamos a exprimir el zumo de medio limón de alima vamos vamos así con la mano mismo solo medio limón es simplemente para darle el toque de acidez de las cualidades de la lima vamos a coger las manzanas y las vamos a cortar en láminas así en gajos lo más fino posible pero que tengan al menos un milímetro dos milímetros fijaros he cogido y he cortado la manzana así en unos trozos sin esperar como os había dicho y ahora vamos a terminar cortándola así aquí podéis ver para que lo veáis mejor como hay que cortar algo así vamos a hacer lo mismo una vez tengamos la manzana cortada ya en láminas la ponemos aquí en nuestro bol con el agua junto al zumo de limón o lima que acabamos de exprimir y vamos a hacer lo mismo con la otra manzana utilizo dos manzanas porque con una manzana para seis rosas vamos un poquito justo quizás con dos manzanas es demasiado así que si queréis hacer sólo la mitad en la mitad de la segunda manzana en láminas para que queden así y el resto de la manzana pues lo puedes comer o reservar para otra estupendo una vez tengamos ya todas las manzanas aquí todos los trocitos de manzana con las manos vamos a remover así para que se humedezcan y estén todas bien mojaditas aquí en el agua con el limón y las vamos a mantener aquí hasta que podamos empezar a trabajar nuestra masa de hojaldre que se está descongelando y tardará pues aproximadamente unos 30 minutos entre 30 minutos de una hora en estar y mientras se acaba de descongelar nuestro hojaldre tenemos las manzanas aquí preparadas dentro del agua con el limón voy a preparar aquí nuestra bandeja para el horno con 6 moldes donde vamos a ubicar después nuestras rosas de manzana para hornear necesitaremos también tener a mano un huevo para barnizar el hojaldre y que quede más doradito añadir un pelín de harina sólo un pelín aquí en la base de nuestros moldes para evitar que se nos pegue el hojaldre y fijaros os tiene que quedar pues algo así y ahora que tenemos la masa moldeable vamos a empezar vamos a las manzanas que tenemos en esta agua y la vamos a poner en un plato hondo apto para el microondas y vamos a coger así un puñadito vale vamos a añadirle un poquito más de agua a este plato y las vamos a meter un poquito más de agua a este plato y las vamos a meter unos dos minutos dos minutos en el microondas a calentarlas para que se resplandezca y sea más flexible la cibra de la manzana las normas estupendo ya tenemos por aquí nuestro plato con agua y nos dirigimos a acaba de hacer la manzana vamos a ir cortando nuestra lámina y hojaldre en seis tiras seis tiras así o antes de cortarlas las marco para más o menos ver que no salgan del mismo tamaño todas y una vez las tenemos marcadas y vemos que nos salen las seis cortamos y tengo las seis tiras como podéis ver una dos tres cuatro cinco y seis perfectas más o menos del mismo tamaño así a ojo y ahora lo que vamos a hacer es ponerle por la mitad solo la mitad de la tira va a ir un poquito como veis ahora ya tenemos untadas nuestras seis tiras con un poquito de mermelada de melocotón en mi caso pero ya os digo podéis utilizar la que queráis la que más os guste que sea de un color así clarito muy bien pues ahora lo que vamos a hacer es coger nuestros trocitos de manzana que hemos puesto en microondas que estarán ya bien calentitos y flexibles para poder trabajarlos sin que se rompan y vamos a darle forma cogemos los trocitos de manzana y los vamos a poner así debe quedar la parte de la piel de la manzana un poquito solo por encima debe sobresalir por nuestra tira de hojaldre un poquito y ahora vamos a enroscar dándole forma redondita enroscando tenemos preparada nuestra primera rosa lo hemos ido enroscando como veis debe quedar sobresalir un poquito de la piel de la manzana con el trocito de manzana por fuera vamos a continuar haciendo lo mismo con el resto y aquí tengo un huevo que ya estaba yo se me ha sido veis para barnizar con ayuda de un pincel de cocina nuestra rosa cogemos y las barnizamos como bien os decía con ayuda de un pincel y nuestro huevo aquí recién batido cogemos bañamos y lo importante es que se barnice nuestro ojalá así con cuidado de no destrozar la rosa esto ya es un poco difícil ahora es el momento de descolorear un poquito de azúcar blanco normal o azúcar moreno por encima de nuestras rosas en mi caso yo voy a utilizar estos sparkles siempre me invento un hombre es como una especie de piruleta machacada en que viene a ser pues azúcar caramelo lo mismo voy a añadirlo un poquito antes de meterlo en el horno y vamos a ir calentando el horno lo vamos a poner a 180 grados durante unos 40 minutos bueno 30 va voy a dejar 30 y luego se necesita más más tiempo más después lo dejamos más tiempo porque si lo ponemos ya 40 minutos desde un principio quizás se nos quema y no quiero que se me queman mis rosas muy bien pues vamos a ello vamos a espolvorear un poquito de azúcar y las metemos en el horno durante unos 30 minutos para que yo haya espolvoreado mi azúcar especial de polvo de unicornio vamos a añadirlos aquí al horno nuestra bandeja con nuestras preciosas rosas de manzana vamos a dejar que se vayan haciendo durante estos 30 minutos y después muy bien pues aquí tenemos el resultado final mirar qué maravilla qué maravilla de rosas de manzana por favor pero qué ricas vamos a ponerlas en un plato para hacer la foto final vamos para servirla estupendo pues aquí tenemos el resultado final tres de nuestras seis rosas que las estoy subiendo así en el latito para que las veáis bien qué bonitas nos han quedado ya sabéis si os ha gustado dejaros un like por aquí que me alegra es el día y si compartís este vídeo bueno ya me hacéis la más feliz del mundo mundial en estos momentos y que queda más que os suscribáis aquí a mi canal súper de si la chef de si repara le das aquí a mi foto y te suscribes a mi canal y nos vemos pronto en la próxima receta no me falles te espero aquí conmigo en los próximos vídeos hasta pronto